¿Me puedes decir cuál es tu nombre? Alejandro García Pérez. ¿Aquí con el coro cuál es tu labor? Soy el director de voz, soy el director del coro Armonía de Todos. ¿Y hace cuánto que empezaron con el coro aquí en Temas? Aquí en Temas empezó en el 2015. Me parece que en el 2015 vino un maestro de... Bueno, este coro pretende ser el Sistema Nacional de Fomento Musical y venía un maestro, acababa de llegar de Canadá y empezó con el coro. Y yo entré hace... ya voy a cumplir dos años. Voy a cumplir dos años en el coro. ¿A qué publicó esta dirigida? Al principio estaba dirigido solamente a niños de 7 años a 17 años. Ahora hay un programa nuevo donde podemos incluir a los papás de los niños, a los maestros de los niños, a los abuelitos. Entonces, ahorita tenemos niños desde los 5 años. A veces han entrado algunas abuelitas como de 70 años o 60 y más. ¿Y ahorita cuántas personas? Mira, en la lista somos como 54, incluyendo a los adultos y a los menores, pero regulares son más o menos 37, 40, más o menos. ¿En las clases qué es lo que se les enseña? Bueno, aparte de enseñarles a cantar, les enseñamos... tratamos de enseñarles valores. Este es un programa para incluir a la sociedad. Entonces, les tratamos de enseñar los valores como la puntualidad, ecología, el respeto a la diversidad, el respeto a la naturaleza, a los animales. Tratamos de enseñarles muchos valores. Y también, bueno, aparte de enseñarles música, canto y es un coro en movimiento, también tenemos una maestra que se llama Andrea Tellez. Ella les enseña a expresión corporal, a bailar y a expresarse. Lo que queremos es tener una mejor sociedad pensando en los niños. ¿Y cuáles son los días que se dan en estos tallos? Estamos los martes. Los martes les doy música, violín, guitarra y teclado de 3 a 4 de la tarde, apoyándome de otros alumnos que me están ayudando a darles violín también y teclado. De 3 a 4 y después el coro viene de 4 a 6 los martes. Miércoles de 4 a 7 y jueves de 4 a 7. ¿Y qué es lo que tú les tratas de enseñar a los niños? Bueno, como te digo, música, música en general, porque siempre que los niños se dedican a un arte, yo creo que abren un horizonte muy amplio, ya sea la pintura, la danza, la música, que yo es lo que les puedo compartir, pues cambia su vida, cambia su visión, están muy ocupados, a veces salen de aquí a hacer la tarea a las 7 de la noche, pero pues llevan otra visión del mundo. Y siempre tratamos el repertorio que nos manda Fomento. Es padrísimo porque tenemos canciones en inglés, tenemos canciones en otomí, tenemos canciones en náhuatl, en idiomas chuj, que es un idioma de Chiapas, del sur de México, tenemos música regional, tenemos canciones en francés, ahorita estamos montando un repertorio en francés, en inglés, tenemos una que es del lenguaje sordomudo, está padrísimo, entonces así los niños pueden comunicarse con todo tipo de gente, y te digo, aparte de los valores que sean puntuales, que sean limpios, que cuiden la naturaleza, los animales, el respeto a la gente de cualquier tipo, a los familiares, a los animales, tratamos de enseñarles eso. ¿Y cuál es el siguiente paso ya después de que nos tienes aquí? ¿Normalmente dónde se presenta? Ah, bueno, pues como esto es un coro a nivel nacional, tenemos sedes, somos aproximadamente 42, 42 coros en toda la República, entonces algunas veces hacen conciertos, mayormente son en la Ciudad de México, han ido al Centro Nacional de las Artes, al Palacio de Bellas Artes, hemos ido también a hacer vinculación con otros coros que están en Michoacán, en Morelia, en Oaxaca, Estado de México, tenemos otros compañeros que están en Ciudad Mesa, en Faro de Oriente, entonces a veces hacemos, ellos vienen y hacemos presentaciones aquí, o hacemos presentaciones en cualquiera de esos lugares, a veces con todos los coros de toda la República, entonces está bien padre porque conocen a niños de todo el país y se van comunicando, se siguen comunicando, entonces se hace una comunidad más grande, de personas amantes de la música, del arte y de la naturaleza y de todo lo que tratamos de enseñarles. ¿Y cómo es que una persona que se interesa puede integrarse con ustedes? Ah, pues es muy fácil, nosotros hacemos algo de promoción, tenemos la página de Facebook que se llama Coro Armonía de Todos, y hacemos convocatorias, a veces pego también cartelitos, fuera del Centro Cultural que es nuestra sede, y lo único que tienen que hacer es venir, ser puntuales, llegar de martes de 3 a 6, miércoles y jueves de 4 a 7, y solo necesitan algunos papeles, no sé, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, y es lo único, no necesitan, no tienen ningún costo. ¿Y qué es lo que tú esperas con este programa? Ah, pues mira, lo que queremos es como sembrar semillitas, esas semillitas, en los niños es muy satisfactorio ver, por ejemplo, había niñas estudiando aquí desde los años que empezó el maestro, y cuando yo entré todavía no me tocó con ellas, pues desarrollaron su amor por las artes, una niña se fue a estudiar a Bellas Artes, ella quiere ser bailarina profesional, otra niña está estudiando en el conservatorio, quiere ser músico profesional, quiere ser director de orquesta, otros niños no sabían del amor por el teatro, por el canto, por las artes, y muchos han aprendido también a cuidar la naturaleza y a los animales, ya sabes que luego en algunos lugares les gusta maltratar a los animalitos, y aquí les enseñamos a cuidarlos, y es como sembrarle una semillita y después ver los resultados de cómo florecen esos niños, son personas diferentes. ¿Y a los niños principalmente que te ven en este momento? ¿Cómo los semillas para que te ven en esta? Ah, bueno, generalmente nos ven en presentaciones, a veces nos presentamos aquí en el Teatro López Tarso, o en el Centro Cultural Mansur, o fuimos a un encuentro con Alamal y Nalco, y nos ven a veces en transmisiones en vivo, ¿qué hacemos? y los niños pues dicen, ah, pues yo también quiero estar ahí. ¿Saben que si vienen? Bueno, todo tiene un costo, digamos, de disciplina, lo que más trabajo les cuesta es la disciplina, la puntualidad del orden, si te das cuenta, los niños nunca se suben al escenario por enfrente, siempre utilizan las escaleras, tratamos de que sean lo más educados y correctos posible. Entonces, bueno, la manera en la que los invitamos es por medio de las presentaciones, a veces vamos a escuelas a invitarlos, a explicarles de qué se trata el coro, de que pueden venir a cantar, bailar, aprender algún instrumento y así se acercan. Hay algunos niños que venían por clases de guitarra y les dije, ok, yo te puedo dar clases de guitarra gratis, pero tienes que pertenecer al coro y me dicen, bueno, lo voy a intentar y ahora están fascinados, o sea, ya no vienen las clases de guitarra, pero vienen al coro, ¿no?